Ya vamos calentando la paila y ya está hirviendo. ¿Quiénes entran? Estamos hablando de Fiorella, Bruno y Jaycee Palma. Así como usted lo está escuchando. Porque la baby estuvo de cumple. Estuvo de cumpleaños, así es, señores. Estuvo de cumple y cumple 22 añitos. Los dos patitos. Bueno, la verdad es que parecías como que cumplías 29. Pero bueno, así estamos. Hay unas que nos comemos los años y hay otras que le caen los años encima. Y ese es el caso de Fiorelita. Ay, bueno, no importa, Fiorelita. Échate todas las cremas encima para las arrugas. Y bueno, ¿con qué nos vamos? Fue el cumple y póngame esa fotografía. De Jaycee Palma con Fiorella, Bruno. Así es. Y ahí están los tórtolos. Es que ellos están divinos. Y con la tortita, con las cositas. Porque ella cumple 22 primaveras. Y bueno, señores, por supuesto, hubo fiesta y bailejo. Y estuvieron hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo, Fiorel. Hasta abajo. Sí, mamacita linda. Pachara cagazapada. Veamos cómo fue que lo celebró su novio. Bueno, su disque novio. Mejor hablando como es. Y sí, señores, se le llevó hasta regalo. Ay, ¿cómo así, Jaycee Palma? Te gastaste el billetico. Salió de tu bolsillo. Qué lindo. Qué lindo. Veamos a Jaycee Palma. ¿Qué es lo que habla del cumple de la Fiore? Que tiembla, que tiembla, que tiembla. Que tiembla, que tiembla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oye, les quiero recomendar una página en especial, una tienda que es muy, 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 muy linda. Ellos me han apoyado en este día en especial. Que tiembla, que tiembla, que tiembla. Que tiembla, que tiembla. Ay, sí, que viva la santa. La que le encanta. Le puede encantar muchas cosas. Por ejemplo, la torta. Los bocaditos. Los dulcecitos. Ay, a mí me encantan todas esas cosas. Ay, sí, yo paso pegada ahí a la mesita de los dulces. Y dale, y dale, y dale. Y también guardo para la casa. Así es. Así que, Fiorelita, mamita linda, pacharaca, gazapada. ¡Feliz cumple! Pero me queda una duda. ¿Cuál? Yo no sé por qué Jaycee Palma te llevó ese mugroso, perdón, ese regalo así, un oso y no sé, unas flores ahí, media pichurrientas. Y sobre todo, señores, fue a canje. Así es, pacharaca, no te compró algo de su dinero, no sacó la billetera y pagó. Todo fue a canje, así es, ruedeme el video acá atrás de Jaycee Palma cuando entra con ese regalito y habla del regalito. Es que ni siquiera le alcanzó el canje pa' más. A mí no me gustó eso, Jaycee Palma. Para nada, ahí lo tiene, congélelo. Porque eso fue lo que hizo Jaycee Palma. Le regaló unas flores a canje y un oso diminuto, ahí lo vemos. Qué bueno, pues no le costó ni un centavo, pero qué horror, Jaycee Palma. Quererte ahorrar hasta en eso, pero qué miserable. Pero bueno, así es, cuando no alcanza el bolsillo y la chireja preta, pues ahí viene el canjecito. No sé, pero yo no creo que realmente a Fiorella le hubiese gustado esas cosas. Para mí tú hubieses puesto las pilas y este era el momento para lucirte. Y bueno, yo creo que los regalos estuvieron mal. Producción, envíenme esos regalos, porque nosotros sí sabemos de regalar a las mujeres. Y aquí están, mira, Fiore. Ay, Fiore, apaga la vela, mamita linda, apaga la vela. No la vela del Jaycee Palma, sino la del pastel. Pero para mí nada de esos regalos de Jaycee Palma estuvieron bien. Y eso, Jaycee Palma, que has estado con muchísimas mujeres, pero resulta que no puedes dar bien un regalo. Muy mal. Y bueno, ¿qué le hubiese dado Jaycee Palma, por ejemplo? Mira, un jueguito maravilloso de una marca espectacular que nos encanta a las mujeres. O es que acaso tú no nos conoces después de tanta mujercita en tu vida y no sabes qué regalarle a una mujer perdedor. Bueno, ahí está, por ejemplo, le pudo haber regalado bisutería, porque la bisutería nos encanta a las mujeres y eso hubiese sido un regalo espectacular. Como por ejemplo estos areticos divinos. Oigan, me encantan estos areticos, están lindos. Bueno, ¿qué más le pudo haber regalado Jaycee Palma? Por supuesto, más bisutería, porque las mujeres nos encantan. Y si somos coquetas, pues ahí está una pulserita. Mira, Jaycee Palma. Y te hubiese costado poco, porque regalos inteligentes hay mucho, pero tienes que pensar, pacharaco chileno. Piensa, papito lindo. Y bueno, ¿qué más se hubiese regalado? Ya lo sé. Si hubieses querido un canje, pues se hubiese sido donde la Yuribet. Sí, sí, sí. Pero nada de hilo y encanje glamoroso, no. Para mí que la Fiore como es pacharaca tapiñada, mejor necesita algo más tapiñado. Como por ejemplo, este. Mira, este está bonito, pero es grande. ¿Por qué Fiorela es pacharaca gazapada? ¿Y qué tal uno como este? Mira, en colores así, celestito, para que te hagas como la niña, ¿verdad? O mejor ya te hubieses dedicado a regalarle un fondongo como este. ¡Oye! ¡Vamos! Este está bueno. ¡Ah, sí! ¿Qué? Fiorela. ¡Ay, Juapi! Tú hubieses regalado. Porque la verdad es que tú, como eres hecha la tapiñada, pero en realidad para mí que eres media grillilla, entonces te hubiese quedado algo así. ¡Ay! Pero de todas formas, Jaycee Palma falló. Y punto, se acabó. No pudo dar bien el regalo. Pero claro, no bastaba solo eso, sino que a mí me pareció extraño ese beso que se dieron. Pónganme en pantalla el videíto del besito de Jaycee Palma, donde, por supuesto, deja mucho que desear, porque yo los vi como que no se daban los besos. Y eso lo pasamos hace un ratico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que Jaycee Palma y Fiorela Bruno solamente se besan en el cachete. ¡Bien! Así es. Y mire, ahí está la recopilación de las fotografías de Jaycee Palma con Fiorela. Solamente en el cachetito. Solamente en el cachetito. Solo en el cachetito. Parece que no se quieren besar en la boquita. Parece que no se quieren besar en el piquito. Porque como todo es mentira. ¡Bien! Entonces, pues, les toca. Regresemos a estudio. Así es. Porque usted lo vio. Y ábrame en pantalla aquel beso, el de ahorita, el de Jaycee Palma, para volverlo a ver y dejar en claro de que un poco más. Y Jaycee Palma con Fiorela no se besan. El primer video, el de Jaycee Palma, please. Así es, producción. ¿Por qué no se besan? Y cuando ya se van a besar, él le vira la cara a Fiorela Bruno. Se la vira, señores. ¿Por qué? Porque Jaycee Palma no la quiere besar. Sí. Déjelo ahí. Ahí está. Mírelo usted. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no le quiere dar el beso? Mire. Mire usted. Y usted mismo saque sus conclusiones. Escríbanme al WhatsApp en este momento, porque yo quiero saber su opinión. ¿Esta es relación falsa o usted cree que realmente ellos tienen algo? Pues aquí está clarito. No se besan porque ahí no hay más que puro show. Así es. Y bueno, cambiemos de tema porque la verdad es que tanto show aburre, tanto show fastidia, tanta mentira cae mal. Después de todo, ni que ganaran millones de dólares por darse un besito. O será lo mínimo que están esperando, porque ya escuché el rumor de que ustedes quieren pedir dinero a un programa de televisión para demostrar en plena cámara ese beso disque real. A tener cuidado, señores, que por la plata baile el mono. Y bueno. Y bueno.